dos de este consejo. Desde la presentación de mi último informe en septiembre de 2019, las violaciones de derechos humanos en Nibacaragua no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo. En el 2019, la economía se contrajo en un 5,7% y la inflación del desempleo formal aumentaron. Hasta el 31 de diciembre del 2019, más de 98.000 nicaragüenses habían huido del país. Destaco que el gobierno mantuvo como prioridades presupuestarias el gasto social, en particular para salud y educación, y el gasto para combate de la pobreza. Por otra parte, me preocupa la impunidad respecto a los más recientes oficinos de personas campesinas en el norte del país. Asimismo, mi oficina no conoce ninguna investigación penal abierta en contra de oficiales de la Policía Nacional o elementos progubernamentales por los hechos de 2018. El derecho a la potestad pacífica de las voces disidentes del gobierno sigue siendo sistemáticamente negado, al igual que el espacio público de participación se sigue restringiendo. Defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, miembros de la Iglesia Católica, personas excarceladas en virtud de la ley de amnistía y familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos sufren intimidación y acoso. Estos incluyen detenciones arbitrarias por parte de policías, en ocasiones apoyados por elementos armados progubernamentales que continuarían operando con el consentimiento, complicidad y tolerancia de los actores estatales. Tomo nota de las recientes descarcelaciones y hago un llamado al gobierno a liberar a las 61 personas que continúan privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas. La situación de los pueblos indígenas ante la presencia de colonos en sus tierras es también fuente de preocupación. Con el fin de mejorar la situación de derechos humanos, exhorto al gobierno de Nicaragua a implementar urgentemente las recomendaciones formuladas por mi oficina y otros mecanismos internacionales y regionales. Y reitero mi partición al gobierno para que permita el retorno de mi oficina al país, mientras continuamos con el monitoreo remoto desde mi oficina regional en Panamá.